Una actividad que desarrollamos acá, mi esposa, mi hijo y yo, es responder preguntas de cultura general en YouTube, algo así como el que vemos acá. Colores no es un color primario. Pueden observar que son tres opciones de respuesta en preguntas de selección múltiple y el tiempo se va midiendo con esta barra. Ahora que estaba haciendo la actividad, se me ocurrió preguntarle a Claude 3.5, el nuevo Claude, un código que me hiciera algo similar. Ahora, observe, dame el código HTML5 para preguntas de selección múltiple con tres opciones de respuesta. El tiempo para responder es de 10 segundos, aunque en YouTube hablan de 6, el cual será indicado por una barra horizontal en forma de elipse de color verde, que irá creciendo hasta llegar a los 10 segundos. Aquí genero el código. Obsérmelo acá. Y aquí aparecen las respuestas. En el momento en que se selecciona la respuesta correcta, aparece o se detiene el tiempo. Quisimos hacer algo más. Le pedimos que incluyera 10 preguntas. Esta es la segunda respuesta que dio. Pregunta 1 de 10. En el momento en que el tiempo termina, observemos, pasa a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? En el momento en que seleccionamos cuál es la correcta, pasa a la siguiente pregunta. O incluso nos podemos haber equivocado para que pasara a la otra pregunta. Finalmente, le pedimos que por cada pregunta, una vez se responda, mostrará un mensaje. Correcto si lo es o incorrecto si se marca mal. Y obviamente tiempo finalizado cuando el tiempo haya terminado. Y que nos muestre las respuestas correctas al final. Observemos esa tercera versión. Aquí vamos a señalar, acá a París, el mensaje correcto. Aquí el más largo es Nilo, pero equivoquémonos. Nos dice incorrecto y señala la correcta. Y así para todas. Al final nos dirá cuántas respuestas correctas se dio. Ahora le vamos a pedir algo adicional. Que nos lo ponga más elegante. Como lo que vemos acá. Incluso podríamos pedirle que pusiera imágenes. Pero obviamente esas imágenes las tendríamos que ponernos otros. Pero vamos por lo de más elegante. Le vamos a pedir lo siguiente. Ahora adornemos mejor el cuestionario. De tal forma que las respuestas estén señaladas con las letras A, B y C en color blanco. Y encerradas en un círculo rojo. Y el contenido en un rectángulo blanco con bordes redondeados. Tal como aparece acá. Miremos a ver qué ocurre. Bueno, aquí empieza a generarlo. Esta sería la cuarta versión de nuestro cuestionario. Ahí está terminando los comentarios sobre lo que agregó, mejoró. Y miremos el trivio. Bueno. No está tan parecido a lo que tenemos acá. Pero se acercó. Obviamente si pusiéramos la imagen aquí al lado izquierdo. Pues creemos que sería mucho mejor. Espectacular. Lo que pueda ser. Claude 3.5. Eso les queda también como ejercicio. Además de la sopa de letras. Hacer este tipo de cuestionarios. Podrían hacerlo con cuatro opciones de respuesta. Cinco, seis, diez preguntas. Incluso sobre qué serían las preguntas. Lo de las preguntas las generó también Claude 3.5. No tuvimos que inventarlas nosotros. Y como les digo. Espectacular. Espectacular.